Estamos siendo testigos directos de una pesca Los discos de Juan, bueno, vinieron a ver a tirar las redes Y ahora vamos a ver si hay algo Las gaviotas, las aves ya empiezan a revolotear Por las dudas hay algún resto de pescaditos Vamos a bajar un poco No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!